Música Profesor Iván Payares Locutores Buenos ha habido en todos los tiempos en todos los tiempos desde el nacimiento de la radio en Colombia que fue en 1939 Iván Colombia siempre ha sido, bueno no, no es que le diga yo pero como él es historiador de la radio y conoce profundamente, entonces me remito a sus conocimientos Sí, siempre hemos tenido muy buenos locutores Yo traía aquí una muestra de varios de los sobresalientes en un compendio, recordemos los casos de Juan Prima Cuarvelaes a quien quizás podamos escuchar, que él murió en su oficio, en su ley él murió leyendo noticias en la BBC de Londres y así podríamos dar un repaso por muchos años, muchas épocas de la radiodifusión y encontrar siempre nombres sobresalientes de colombianos vinculados al progreso de la radiodifusión nacional e internacional Enseguida tenemos un ejemplo de un hombre que nació en la radio prácticamente Eucario Bermúdez Eucario que ha destacado por su brillante talento, su excelente voz, su capacidad administrativa su poder de impresionar al público Y tenemos enseguida el ejemplo que siempre tendremos que tomar en cuenta La voz inmortal de un hombre que entregó su vida también al micrófono Otro gracias Y el siguiente es un ejemplo de un locutor que logró descubrir un sistema para hablar, dialogar con la gente, meterse en su vida y dar su tónica para que se desarrollaran las cosas cotidianas Él está actuante, en los presentes momentos se dirige a su audiencia desde Medellín en la emisora local de Caracol Baltasar Botero Indudablemente una de las mejores voces de la actualidad en noticias pertenecientes a una generación reciente es Gustavo Niño Mendoza Gustavo Niño se ha mantenido en primerísimos niveles gracias a su calidad, a su forma de decir las noticias y de leer lo que le corresponde Gustavo Niño Mendoza Esta es una voz clásica de la radiodifusión colombiana ni Iván ni yo lo conocimos oímos hablar de él Ernesto Focumal Llévan poeta, intérprete, excelente lector de noticias guardamos como recuerdo una grabación donde él lee unos versos yo no recuerdo ¿ustedes conocen en el bolero cosas como tú? cosas como tú pues la letra es de Ernesto Focumal Llévan es un poema y aquí estamos recordando su inmortal voz Ernesto Focumal tenemos hoy ejemplos como Hugo Alberto Munker en Alemania el doctor Pedro Clavijo en Moscú, Rusia en donde también se desempeñó con éxito Ángela Patricia Llanó en las danzas Carlos Peñalosa en España Armando Plata Armando Plata en varias ciudades de los Estados Unidos que se derrotatoria Arley Dondoño, excelente comentarista deportivo en fin los nombres de locutores colombianos han ayudado a escribir la historia de la radiodifusión del siglo XX en muchos países Música Llanó en las danzas En las zonas Música Música Gracias por ver el video.